Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vas a platicar acerca del asma bronquial. Bueno, el asma bronquial. Muy interesante, ¿no? Sobre todo porque cada día hay más personas que padecen este tipo de enfermedad. El asma bronquial, bueno, es una enfermedad inflamatoria. Esto hay que considerarlo para, a la hora de hacer nuestra fórmula, que nos quede bastante claro cuál es la estrategia a seguir. Es inflamación de las vías aéreas, de los bronquios, ¿verdad? Es asma bronquial. Entonces, pues, se va a caracterizar por un incremento de la respuesta de nuestras vías aéreas. Claro. Hay varios estímulos. Vamos a irlos analizando. Lo que sí, es que se va a manifestar el asma bronquial, porque se va a estrechar las vías respiratorias, se va a estrechar esa parte de los bronquios. Y al estrecharse, pues, hay dificultad respiratoria. No podemos respirar apropiadamente. Incluso amenaza que la persona no puede respirar, incluso nada. Entonces, se ve grave la persona en una crisis. Y, bueno, podemos nosotros ir fortaleciendo sus vías pulmonares para que no le acontezca, para que no le suceda. Entonces, puede ser que su crisis dure cortos periodos de tiempo, pero también es posible que le dure un buen tiempecito. O, bueno, a lo largo de su vida, constantemente esté padeciendo este tipo de eventos, este tipo de afecciones en curso, como ese, no poder respirar apropiadamente porque apareció el asma bronquial. Sí, hay recidivas, por supuesto, que es la característica principal del asma. De pronto nos sentimos bien, en un momento menos pensado, nuevamente nos acomete un ataque, es una crisis asmática. En esto podemos diferenciar de otras enfermedades respiratorias, que esta presenta recidivas, o sea, retrocesos, reversibilidad. Pero, bueno, no se resuelve de forma definitiva hasta no elaborar un buen tratamiento, que nos garantice que estas crisis primero se van espaciando hasta que finalmente podemos lograr, si nos aplicamos, a que sea muy ocasional que ocurra. ¿Qué vamos a notar? Pues que hay esputo, ¿no? O sea, la presencia de esa flema. Eso es habitual en el asma. Eso puede diferenciar de otras enfermedades crónicas. Es la manera en que el organismo busca su defensa, ¿no? Envía un cúmulo fuerte de glóbulos blancos para proteger, entonces, tanto cúmulo de glóbulos blancos, pues hacen un material espeso, mucoso, que está presente, claro, en este tipo de asma bronquial. Se asocian con un espasmo o bronquospasmo, igual al que sucede con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que llamamos EPOC. Entonces, vamos a tener que ser muy claros porque el tratamiento es diferente en un caso y en otro. Saber diferenciar, ¿no? Lo que sí, pues, es fundamental ese trastorno, la hiperreactividad de las vías aéreas. Hiperreactividad, esto hay que explicarlo claro. ¿A qué se debe la hiperreactividad? Bueno, es una respuesta, digamos, exagerada de nuestra mucosa bronquial. Bueno, eso hace responsable a la hiperreactividad del broncoespasmo, o sea, se espasman los bronquios. Eso hace que se reduzca su diámetro, que no transita el aire. Por eso la persona, pues, como que jadea, como que busca jalar aire, porque sus bronquios, esos tubos respiratorios, se angostaron, diámetro se redujo demasiado. Ese es un broncoespasmo, o sea, un espasmo en los bronquios. Hay que recordar que el espasmo es un movimiento involuntario de encogimiento, ¿verdad? De jaloneo, de anudamiento. Entonces la persona, pues, no puede respirar apropiadamente. Siente que se ahoga. Y sí, es lo que le está pasando, siente que se ahoga. Este bronquiospasmo aparece como una manera de defensa, ¿no? Que en este caso es una hiperreactividad exagerada. Esto lo hace cuando hay infecciones respiratorias. Nuestro organismo detona y efectúa este tipo de protección, que puede ser peligrosa porque a veces es con violencia. Entonces, pues, esto lo hace cuando hay infecciones respiratorias, para evitar que pasen tantos gérmenes, ¿no? Es lo que hace entonces. O cuando hay sustancias en el ambiente para que no penetren, como humos tóxicos, como polen, o ese tipo de materiales que pueden dañar los pulmones, ¿no? Como los solventes. Otro tipo de materiales que de pronto se esparcen en el aire, pues, nos protege nuestro organismo exactamente, ordenando un bronquiospasmo como para cerrar, para que no penetren ese tipo de gases tóxicos. Ahora, también lo hace este bronquiospasmo efectivo a nuestro cuerpo cuando tomamos un fármaco determinado que provoque ese tipo de reacción o de alergia, ¿no? O sea, no lo quiere que penetre. Entonces, lo que hace es un bronquiospasmo cerrar para que no entre a nuestros pulmones algún material que ya detectó que puede ser muy dañil. Pero, bueno, estamos hablando ahora del asma bronquial, ¿verdad? Es una reacción también a estos tipos de materiales, circunstancias. Entonces, hay que estar... A veces no se sabe por qué, ¿no? Por eso decimos que son algunos materiales que están en el ambiente, alguna substancia con la cual estamos en contacto. Puede ser una substancia natural, no sabemos. Para cada persona pudiera variar mucho. No somos alérgicos a lo mismo. Para lo que... Para una persona toma contacto con el material o sustancia y no le provoca la más mínima reacción, pues para otros les provoca un bronquospasmo bastante peligroso. Sí se tiene que ir haciendo un registro, ¿no? De los materiales. Pero, bueno, aquí vamos a hacer básicamente un fortalecimiento de las vías respiratorias con el tratamiento herbal, con los suplementos. Porque también, pues, es una reacción autoinmune. Es una reacción que podemos nosotros valorar y aplicar una buena formulación para que las vías respiratorias no sean tan hiperreactivas. Porque eso produce, claro, en los bronquios, hiperreactividad bronquial. Bueno, lo que tenemos que hacer exactamente atender a estas circunstancias que provocan que se cierren los bronquios pues haciendo al organismo más resistente, más fuerte para que no sea hipersensible. O sea, que no con cualquier cosita, ¿verdad? Ya venga la exageración. Esto definitivamente es lo que nos va conduciendo a la hora a una formulación con diferentes acciones terapéuticas. Entonces, nos tenemos que basar básicamente a los síntomas y signos, ¿no? O sea, cómo lo expresa nuestro cuerpo. Síntomas, pues, es lo que sentimos, ¿no? Signos, pues, es lo que vemos o debemos ver. O sea, cómo nos está avisando el organismo que algo extraño está sucediendo. Y en base a eso, ese tipo de reacciones o de alertas o de alarmas, es como elaboramos nuestra fórmula. Bueno, factores que caracterizan el asma bronquial. Hay una obstrucción bronquial, obviamente, ¿no? El broncoespasmo. Es reversible, sí, por fortuna, pero mientras el sufrimiento, ¿no? De que a que se recobra uno, pues, que uno agotadísimo, ¿no? Sin nada de energía y con el miedo de que va a aparecer otra vez ese tipo de crisis. Por lo tanto, hay una hiperreactividad bronquial. La segunda característica importante. La inflamación es persistente en nuestras vías respiratorias. Esto nos orienta, ¿no? Tenemos que desinflamar. No podemos estar con inflamación digamos más de 24 horas cuando ya la inflamación está ahí. Y no ha desaparecido. Habrá que utilizar un recurso que nos llamamos antiflogístico. Este recurso consiste en desinflamar lo inflamado. Se oye curioso, ¿no? Como un barbarismo. Pero es que a veces no notamos que no solamente las vías respiratorias están inflamadas, sino otras partes de nuestro organismo al mismo tiempo pues están inflamadas. Decimos, soy inflamado de las vías respiratorias. Sí, correcto. Pero en ocasiones estás inflamado también de las vías digestivas. Digamos, tienes ya después de una gastritis, una esofagitis. Entonces está inflamada la vía respiratoria, está inflamado también la vía digestiva. y bueno, pues eso también provoca una reacción de tipo asma y ya se disinflaman los bronquios o hay espasmos en los bronquios. Tienes un asma bronquial que también tuvo que ver con un sistema digestivo que no está correcto, ¿no? que está pues mostrando afecciones que no resolvemos. Síntomas característicos pues también la disnea. La disnea es la dificultad para respirar. que pronto dejamos de respirar. Es una disnea al dormir. Nos falta el aire, ¿no? De pronto nos sobresaltamos, decimos, ¿qué pasó? y es que se suspendió la respiración y nuestro cuerpo pues envía ese tipo de alerta, ¿no? Violenta de pegar el brinco, ¿no? Para jalar el aire como que te despierta para que reacciones. Bueno, pues esto no deja dormir, ¿eh? Hay gente que tiene a veces decenas de estos despertares por falta de respiración principalmente la gente que tiene sobrepeso. Hay lo que llamamos sibilancias, ¿no? Ese tipo de pitidito, de silbido es una característica o un signo muy característico del asma. Hay tos. Puede ser un icosíntoma también ese tipo de tos que se produce después del ejercicio después de estar por ejemplo con una risa con una carcajada o bien de forma espontánea aparece la tos. Siento presión torácica en la sensación de tirantes de presión o presión torácica porque así se denomina ya que uno siente como que lo están aplastando, ¿no? Con la palma de la mano o alguien, algún sujeto. Nos falta el aire, ¿no? Estos síntomas, pues sí mencionamos pueden desvanecerse después de una crisis asmática pero ahí está el problema. No podemos decir bueno, ya pasó porque vuelve a aparecer con otro detonante y ya vimos qué es, ¿no? Lo que puede haber en el ambiente, en la habitación, en la fábrica porque estoy fragilizado porque tengo una hiperreactividad o sea que el recubrimiento mucoso reacciona haciendo encogimientos o sea, un espasmo y ya no me deja pasar la respiración mi dificultad, ¿no? me ahogo tengo que hacer el propósito de desinflamar las paredes de la mucosa desinflamar o sea que para desinflamarla porque tengo que quitar lo irritado si pudiéramos ver las mucosas recubrimiento interior de los conductos respiratorios yo vería que están enrojecidas, ¿no? A veces al espejo vemos al fondo la garganta, ¿no? Y vemos que está enrojecida, ¿no? Está irritada entonces tengo que utilizar un buen recurso pectoral decimos nosotros el herbolaria para que se desinflame primero se le quite lo irritado esto se utiliza con plantas pectorales es después ¿qué tengo que hacer? Desinflamar deshinchar o sea la estrategia es acción tras acción para que al mismo tiempo vaya yo trabajando para evitar una crisis todas las circunstancias que la detonan que la provocan para que uno pueda seguir respirando a gusto ¿qué va a pasar entonces? ya quité el irritado con lo pectoral del recubrimiento mucoso de lo tapizado que así lo llamamos recubrimiento mucoso luego que sigue desinflamar muy bien ahora tengo que utilizar plantas antihistamínicas porque es la reacción una histamina que de pronto se dispara y me provoca reacciones como esta de sentir acticia y luego ¿qué sigue? ¿verdad? pues hay plantas antihistamáticas entonces también tengo que utilizarlas pero lo importante como digamos acción terapéutica fundamental o planta eje que también le llamamos cuando es la planta la que se elige para proteger para resolver para atender lo fundamental en la formulación ese espasmo bronquial pues entonces utilizo plantas que son para broncoespasmo ese jaloneo son plantas broncodilatadoras así es la acción terapéutica lo contrario para que no haya espasmo que utilizo plantas broncodilatadoras para que se abra nuevamente el bronquio y deje transitar el aire que tanta falta me hace porque casi me asficio bien ese es el tema de hoy muy interesante y sobre todo con plantas excelentes para esta atención vamos al corte regresamos bien continuamos hay gente que si tiene ataques de asma en este momento estamos platicando del asma cuando ya afecta los bronquios cuando participan los bronquios entonces tenemos que buscar una solución desde luego no solamente con como a tener un asma que puede ser con cierta carga genética sino el asma bronquial que inflama los bronquios y no deja que la persona pues respire a gusto o sea el asma bronquial es una enfermedad crónica provoca que las vías respiratorias de los pulmones se hinchen vamos a verlo de esta manera se estrechen esto hace que haya dificultad para respirar lo que estamos platicando se presentan las similancias ese chiflidito como carro de camotes que acá bueno ya no lo conozcan pero si hay gente en algunas ciudades que trae un carrito que para liberar la tensión o para llamar la atención pues le abre la llave y se oye un pitido así lo escuchamos pero pequeño quizá a veces más fuerte porque la gente que está a los lados está escuchando como esa dificultad respiratoria agita a la persona la hace sudarla agota terriblemente pues no está llegando oxígeno los bronquios se estrecharon bueno hay opresión en el pecho tos por lo mismo ¿no? de que el cuerpo con ese tipo de reacción lo que busca es despejar ¿no? despejar por si hay algo ahí y a veces sí puede haber polen por ejemplo de algunas plantas a las cuales tengamos la alergia ¿no? puede ser también que haya ácaros en donde estamos durmiendo ocurre pues en algunos sitios donde ya tiene tiempo la construcción la cama es vieja también colchón pues viven de estos pequeños arácnidos subvisibles pues viven de lo que se nos cae de nuestra piel muerta estamos regenerando constantemente nuestra piel dormimos este tipo de tamo de pellejitos vamos a llamarles así que es un desperdicio de nuestro cuerpo pues es comida para ellos entonces pues ya la presencia con estos ácaros y sus heces con sus desechos nos provocan la reacción no lo vemos pero nuestro cuerpo sí lo detecta el moho es el tipo de humedad en algunos lugares como los sótanos lugares muy humedecidos a veces se filtra el agua por el techo se hace una mancha verdosa ennegrecida gris como sea se está desprendiendo tamo se está desprendiendo moho lo respiramos pues la reacción de nuestro cuerpo o puede ser caspa de animal se llama de esta manera caspa de animal no soy en contra de las mascotas aclaro sin embargo a veces la solución es retirar la mascota que está provocando la reacción puede ser un gato se le va generando una caspa muy natural a los animales de pelo ¿no? un perro un roedor incluso las palomas o sea o sea las aves desprenden un tipo de polvito blanquisco como caspa y bueno pues se esparce va corriendo la mascotita y si pudiera volver a contra la luz veríamos que está soltando muchísimo polvito raro eso es lo que le estoy platicando se esparce es tan ligero que pues se esparce y pues lo respiramos el cuerpo no le parece eso percibe que puede provocar un daño y ahí aparece la reacción ¿no? cierra los bronquios pero al mismo tiempo que cierra para que no penetre el polvo el tamo el moho pues al cerrar tampoco podemos respirar en fin puede ser de animales ¿no? o sea la caspa del pelaje de las mascotas los ácaros del polvo ya vimos que pues están generalmente en nuestra cama en nuestras almohadas en nuestras cobijas algunos medicamentos también nos provocan reacción ya soltemos las mascotas un poco por ejemplo el ácido acetil salicílico lo que se llama aspirina otros antiinflamatorios no esteroideos también son los fármacos puede cambiar el clima el clima genera ciertos cambios ambientales químicos en el aire ¿cuáles pueden ser? pues la persona se arregla su cabello se echa un spray pues eso se esparce en algunas personas provoca reacción o bien estos aromatizantes para baño que son químicos o sea son muchas veces materiales de aseo pero químicos ¿no? o el piso que para que huela bonito ¿no? que abosque que no sé qué pero todo eso es químico entonces hay personas muy sensibles no se tiene que poner nada de esto cuando una persona está mostrando ya reacciones peligro a su vida ¿eh? bloque espasmo puede ser bastante violento usa perfume bueno hay que ver si eso es lo que está detonando si es lo que está afectando o puede ser una infección respiratoria también hay que estar pendiente un esfriado común también puede provocar junto con otras cosas o por sí misma según como esté el cuerpo de resistente viene la crisis asmática bueno cualquier cosa pero bueno soluciones vamos a buscar soluciones ¿con qué plantas? ¿no? vamos a encontrar el alivio la solución la sanación pues que nos platique Iván que nos recomienda una buena está con nosotros Iván adelante bienvenido te escuchamos muchas gracias maestro efectivamente un excelente recurso que nos brinda la medicina tradicional para atender el asma bronquial es la hoja santa la hoja santa es una planta que se usa desde tiempos prehispánicos con fines medicinales y culinarios y bueno a esta planta se le reconoce la presencia de una importante cantidad de aceites esenciales dentro de esos aceites esenciales destaca uno denominado zafrol el zafrol es un aceite esencial al cual se le atribuyen propiedades terapéuticas como es la propiedad antiflogística es decir que inhibe la inflamación tiene un efecto también broncodilatador importante y necesario para atender el asma bronquial y bueno pues también es un importante analgésico entonces en esta planta vamos a encontrar un excelente recurso para atender este problema este trastorno que llega a presentarse en las vías respiratorias de hecho la planta es muy apropiada también para aquellas personas fumadoras toda vez que la planta tiene la capacidad de depurar de purificar las vías respiratorias es decir tiene la capacidad de limpiar los pulmones de la nicotina que se llegan a acumular en los mismos como consecuencia del consumo del tabaco también es importante mencionar y rescatar la acción analgésica que tiene la planta decíamos que el zafrol bueno pues es el responsable de este efecto por lo que aquellas personas que padecen dolores de cabeza que padecen migrañas de manera muy constante permanente bueno pues pueden hacer uso de la hoja santa para mejorar este tipo de padecimientos también es ideal para aquellas personas que padecen dolores de estómago constantes en este caso esos dolores generalmente se asocian a la presencia de una inflamación permanente en el aparato digestivo por lo que la hoja santa bueno pues también resulta ser un recurso muy interesante dado que cuenta con la capacidad de inhibir los estados inflamatorios que se producen en el aparato digestivo y que producen indigestión que llegan a generar mucho estreñimiento inclusive aquellas personas que tienen falta de apetito bueno pues pueden aprovechar esta planta que tiene la capacidad de actuar como un aperitivo y bueno mejorar considerablemente los procesos digestivos en el cuerpo humano también es muy interesante el uso de la planta en el sistema articular en el sistema ocio aquellas personas que tienen dolores articulares que tienen dolores en sus huesos bueno pues en la hoja santa van a encontrar un excelente recurso para atenderse particularmente personas que ya tienen sus articulaciones muy inflamadas con presencia de mucho dolor que les causa muchísima rigidez y que bueno pues les impide en muchas ocasiones el movimiento les impide caminar en este caso la hoja santa tiene la capacidad de inhibir la inflamación que se presenta en el tejido articular y que provoca esa rigidez y bueno pues evidentemente también va a tener la capacidad de eliminar el dolor que se asocia a la misma hay que identificar que estas acciones las podemos aplicar también hacia el sistema ocio cuando hay dolores de huesos intensos la hoja santa también es un excelente recurso y no solo porque desinflame no solo porque quite el dolor sino que es una planta que también tiene muchísimos nutrientes que nos van a ayudar a reconstituir tanto los tejidos óseos como los tejidos articulares que ya se encuentran muy desgastados a consecuencia de esta afección de igual manera cuando hay inflamación por ejemplo en los riñones cuando pasamos por un proceso de nefritis que generalmente suele asociarse a un estado infeccioso en el cual bueno pues los riñones se inflaman como respuesta a esa infección la hoja santa es un excelente recurso ¿por qué? porque va a inhibir la inflamación que llega a presentarse en los riñones pero también tiene la característica de ser una planta antiséptica esto que quiere decir que nos va a ayudar a eliminar la presencia de aquellos agentes patógenos que están provocando la infección y que en consecuencia están generando la infección a nivel renal máxime que es una planta que también actúa como diurético lo que va a facilitar la diuresis del organismo y la eliminación de todas aquellas sustancias de desecho que llegan a acumularse en los cuerpos renales y que suelen ser causantes de esas infecciones de esas inflamaciones entonces también podemos aprovechar la planta para atender a los riñones y las vías urinarias otro dato bien importante la hoja santa en medicina tradicional la empleamos mucho para atender la inflamación que se llega a producir en el sistema reproductor femenino es muy usual que la empleamos para atender la inflamación que se presenta en el endometrio es decir cuando hay un trastorno de endometriosis en el cual las paredes o los revestimientos del endometrio están muy inflamados generan mucho dolor presentan sangrado excesivo aquí bueno la hoja santa también es una excelente opción en este caso en medicina tradicional solemos combinarla con otras plantas como es el cachalogual y como es la lengua de ciervo para atender este tipo de trastorno en específico otro dato interesante gracias a los aceites esenciales que contiene la hoja santa también se le reconocen efectos sedantes y antiespasmódicos esto es interesante porque se puede utilizar por ejemplo también para atender casos de nerviosismo se puede emplear para atender el estrés inclusive para aquellas personas que padecen insomnio pueden también recurrir a la hoja santa mejorará sus procesos del sueño y hará más efectivo el proceso de descanso durante el mismo personas por ejemplo en este caso mujeres que padecen cólicos menstruales abundantes dolorosos bueno pues la hoja santa es una excelente opción por el efecto analgésico y antiespasmódico que contiene inclusive se recomienda mucho en el tratamiento del cólico hepático cuando las vías biliares se encuentran ya muy congestionadas esto bueno pues impide el correcto tránsito de líquido biliar y bueno pues va generando mucho dolor va generando mucho cólico tanto a nivel hepático como en la vesícula biliar en este caso bueno pues la hoja santa es una excelente opción como podrán apreciar entonces la hoja santa tiene una aplicación muy amplia para los sistemas respiratorio para el sistema nervioso la podemos emplear efectivamente en el sistema digestivo para mejorar las condiciones de las articulaciones de los huesos de los riñones y del hígado entonces bueno pues su misión es muy amplia y el recurso que nos provee también lo es maestro vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando del asma bronquial puede ser muy severo no se deja de respirar cuando hay un bronco espasmo entonces algunos síntomas que hay que considerar bastante urgente de resolver es cuando los labios o bien nuestro rostro ya se muestran de un color azulado quiere decir que el oxígeno está faltando pero bastante ¿no? puede haber una disminución del nivel de lucidez mental o sea puedo tener como somnolencia confusión estoy durante un ataque de asma la dificultad respiratoria extrema ¿no? exagerado una ansiedad intensa debido a que no puedo estar respirando tengo sudoración es más tengo dificultad hasta para hablar porque me hace falta el aire como no entonces mejor anticiparnos porque a veces la respiración se detiene temporalmente imagínese que desesperación le da a la persona que ansiedad le recuerdo una cosa si usted solicita una fórmula claro estamos aquí para elaborarla nos ayuda bastante que una vez que terminemos elaborada se la mandemos no quedamos con ella para esto requerimos que nos proporcione correo electrónico para que esto sea más fácil y más rápido así usted también reciba su fórmula al momento de que está terminada de elaborar bien en el transcurso del programa elaboramos una fórmula que llamamos fórmula general o fórmula del día esta la colocamos directamente a nuestra página para que ahí usted la tenga disponible cuando se lo ofrezca ojalá y no ¿verdad? no queremos que se enferme este programa es para que no se enferme bueno entonces si usted necesita la fórmula entra a la página incluso puede reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien puede adquirir la fórmula en la tienda en línea para que le lleve directamente hasta su casa ¿no? sin pagar flete o envío es más rápido así le llega pronto y usted inicia el tratamiento y ya no está esperando ya no está sufriendo bueno la página para que la visite si usted lo desea www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que también podemos comunicarnos a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud México bien vamos a mencionar a los patrocinadores línea de ayuda herbolaria esta asistencia para venta por catálogo ventas con entrega a domicilio o bien te puede pedir su fórmula sin compromiso cero compromiso o puede pedir que se la manden a domicilio sin pagar el flete sin pagar el envío bueno el número de la línea en línea la línea de ayuda herbolaria 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado tiende en Ecatepec Ecatepec Estado de México la tienda ya en Ecatepec Estado de México avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente a laboratorios salud digna y frente a la estación del metro estación San Cristóbal en Ecatepec de Morelos Estado de México le doy el teléfono para que marque 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde ahora en Texcoco la dirección de la tienda autorizada en Texcoco Estado de México vamos anotando entonces para tener disponible el teléfono Nicolás Bravo 9.214 primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Vache a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México está frente a Coppel anota el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 ahora en la Ciudad de México en el Centro Histórico de la Ciudad de México bueno la dirección es en calle 5 de Febrero Centro Histórico 5 de Febrero número 48 casi esquina colmesones y a cuadra y media no a una cuadra de la farmacia París radio número telefónico 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en Circunvalación este es en Circunvalación número 420 Avenida Niño de Circunvalación o de la dirección anota Avenida Niño de Circunvalación número 420 en el local 4 entre General Anaya y Zabala y a una cuadra del Mercado de los Dulces muy conocido teléfono vamos anotando 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 ahora en Huipulco Ciudad de México Casa de Tlalpa número 4450 local de repito esto es en Huipulco Ciudad de México Casa de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Vipsi a cuadra y media de la estación del Trinigero estación Huipulco la atención es de lunes a sábado el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 tienen el paradero del metro Zapata Ciudad de México Recuerden Avenida Universidad número 790 Sotano 1 local 13 Avenida Universidad número 790 Sotano 1 local 13 Paladero del metro Zapata Colonia Santa Cruz Sotoyac anote el número telefónico 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien son los datos de nuestros patrocinadores ahora vamos vamos al corte y regresamos con la fórmula bien continuamos vamos a dar la fórmula ¿no? sobre todo parasma bronquial gente que lo padece que no ha resuelto ¿verdad? que ha utilizado muchos recursos ¿qué pasó? vamos a resolverlo de una buena vez bueno es cuando hay obstrucción bronquial hiperreactividad bronquial una inflamación persistente de las vías respiratorias los ruidos torácicos sibilantes ¿no? ese pitidito al respirar esa tos seca persistente a veces suele producirse después del ejercicio o estarse riendo o bien aparece de forma espontánea sin saber por qué hay opresión torácica como que nos aplasta en el pecho ¿no? esa sensación de tirantes depresión en el tórax en algunas personas se presenta disnea o sea dificultad para respirar dificultad para dormir también el patrón de respiración es anormal o sea la respiración dura el doble de tiempo que la inhalación así es ¿no? por la ansiedad ¿no? a veces los labios o la cara pues se presentan como de color azulado ¿no? como que le falta oxígeno al cuerpo ¿no? a los pulmones a las células bueno vamos a utilizar un buen recurso las plantas para atendernos debidamente vamos anotando cuáles son las plantas que vamos a ocupar cuáles son los suplementos anótenle hojas santa toronjiles tila de bolita granadilla blanca raíz de tejocote planchichinole otra vez hojas santa toronjiles tila de bolita granadilla blanca tejocote raíz planchichinole mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo después de cada alimento después de cada alimento cápsulas esas se toman antes de cada alimento aceite de pescado aceite de cocodrilo aceite de guayacol y eucaliptol té blanco menciono de nuevo aceite de pescado aceite de cocodrilo guayacol y eucaliptol también son aceites té blanco de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bien ahora utilizamos un elixir ¿no? para que fortalezcamos bien los pulmones las vías respiratorias el sistema inmune ¿no? no hay que descuidarlo pero para nada siempre estar al pendiente ¿no? de que no se vaya a desvanecer se vaya a debilitar utilizamos entonces para coadyuvar con el padecimiento o se puede tomar también solo el elixir que contiene equinacia el elixir que contiene equinacia su clave es 1821 clave 1821 se toma un vasito de dosificador a levantarse otro vasito de dosificador antes de acostarse se toma dos veces al día recuérdenlo a levantarse y antes de acostarse un vasito dosificador diariamente esa es la fórmula bien ahora vamos a recibir las llamadas telefónicas vamos a dar la atención a las personas que llamen así que con gusto empezamos buenos días con quien hablo buenos días soy la señora Magdalena Molina Carmona Magdalena Molina Carmona si adelante te escucho tengo 58 años tengo un peso de 102 kilos y me puse y me puse mala y me mandaron a hacer unos estudios en los estudios salí que tengo problemas de tiroides hígado graso tengo un quiste en cada uno de mis riñones que no hígado graso verdad y luego aparte tienes quiste en tus riñones en cada uno tienes un quiste uno en cada uno de los riñones pero me dicen que no que no es mucho el problema siempre sufro como ahorita tengo una fuerte infección en las vías urinarias y también me diagnosticaron síndrome del intestino irritable como que me duelen mis partes así del estómago de los lados y este el estómago no me duele sino que son mis intestinos los que me molestan si te entiendo que más ay doctor nada más esto y alguien se si fuera mucho más si no no me quiero imaginar ya con esto tienes ahora vamos a resolverlo ya como pruebas todo bien ahora vamos a resolverlo ahora bien vamos anotando que vamos a ocupar utilizamos pau de arco así que anotamos pau de arco vamos a utilizar visvirinda menta verde azafrán raíz vamos bien utilizamos también nim salvia de bolita ya tengo todo pau de arco visvirinda menta verde azafrán raíz nim salvia de bolita mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento bueno ahora suplementos utilizamos lo siguiente a ver vamos a ver utilizamos aceite de nopal utilizamos también arcilla gris hierba ámbar correcto astragalo fue lo siguiente aceite de nopal arcilla gris hierba de ámbar astragalo de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días buenos días a la orden ¿quién habla? que bendiga me llamo gloria rosas cruza sus órdenes que amable gloria adelante te escucho mira tengo setenta y nueve años miro uno cuarenta y dos si peso cuarenta y cuatro kilos si ¿qué te sucede? me hicieron una tomografía bueno me han hecho varias en donde me encontraron dos quistes uno en el riñón izquierdo en la parte superior que está adentro si mide veintiséis por veintiún milímetros de tamaño si el que está afuera es otro que está sobre la glándula suprarrenal que también está arriba de este riñón y ese es otro quiste que está más grande de ochenta y tres milímetros por ochenta y tres y dice que se va desplazando hacia el páncreas si entonces que ha crecido lo que me hicieron uno en el año pasado y ahora otro y ha sido que entonces quieren operarme además tengo mucha osteoporosis también tengo tengo también este medio herpes y alto colesterol 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 también mucho pues este no quiero yo que me operen doctor bueno vamos a ver vamos a ganarles podemos hacer una excelente fórmula porque yo una excelente y estupenda fórmula te voy a dar muchas gracias con gusto mujer encantado de ayudarte bueno comenzamos a trabajar utilizamos lo siguiente utilizamos guapilla tenáhuatl tlacopatli palo de víbora llantén indio también ajalté ¿sí? ajalté bueno entonces fue guapilla tenáhuatl tlacopatli palo de víbora llantén indio ajalté mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un hito de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso bueno ahora vamos a utilizar los suplementos así que vamos a así que vamos tomando nota de que vamos a ocupar ahora anotamos utilizamos arándano rojo también arándano azul aceite de semilla de calabaza le cita otra eufrasia ahora sí menciono todo bueno los suplementos arándano rojo arándano azul aceite de semilla de calabaza eufrasia de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación nos despedimos ya con una frase y dice así es de Tim Ferriss el universo no conspira contra ti pero tampoco se desvía para alinear tu camino hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación